¡Suscríbete! ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Feliz de que estemos acá en expectativa de esperar una buena función de nuestra Colombia. ¿Cómo queda el partido? Hoy esperamos que sea un 3-2 a favor de Colombia. ¿Goles de quién? Goles de Jackson Martínez y del otro compañero que en estos momentos lo acompañe. Efectivamente, esa es la emoción que se siente a esta hora de la tarde en la casa de Jackson Martínez. ¿Cuál es su nombre? Dyson Enrique Palacios Domínguez. ¿Cuál es el marcador para hoy? 2-0, 2-0. ¿Goles de quién? De Jackson y de James. Efectivamente, esa es la emoción, la alegría que se vive a esta hora en la casa de Jackson. Escasas dos horas de que inicie el partido. Continúen ustedes con mucha más fiesta previo a lo que es el encuentro entre Colombia y Uruguay.